¿Qué es el Protocolo de Nagoya? Es uno de los dos protocolos derivados del Convenio sobre Diversidad Biológica, sobre los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización. Se le conoce como Protocolo de Nagoya porque fue adoptado por la Conferencia de las Partes COP10 en el 2010 en Japón. Este es un acuerdo internacional ratificado por 141 países que se comprometen a dar cumplimiento al tercer objetivo del Convenio sobre Diversidad Biológica, siguiendo principios que aseguran una distribución equitativa de los beneficios económicos por la utilización y mercantilización de la biodiversidad. ¿Qué son los recursos genéticos? Hace referencia a los genes y componentes derivados de la diversidad biológica, como lo son la información genética y las moléculas con propiedades particulares derivadas de plantas, animales, hongos y microorganismos, es decir, son la base de los procesos de reproducción y funcionalidad de todos los seres vivos. Para ser considerados como recursos genéticos, estos componentes deben tener algún uso real o potencial dentro de la economía. Ejemplos, los extractos de plantas y hongos que pueden ser utilizados en la industria farmacéutica para producir medicamentos, las moléculas derivadas del veneno de algunos animales venenosos que pueden ser convertidos en anestésicos. El conocimiento científico y el aislamiento de componentes activos. El desarrollo científico ha posibilitado la capacidad de separar las moléculas o componentes activos de los extractos de los organismos vivos. Estos procedimientos permiten acceder a los recursos genéticos, utilizarlos y comercializarlos separados del organismo vivo, fuera de su hábitat o ecosistema de origen. Un ejemplo es la producción industrial de cafeína, que es el compuesto activo extraído de los frutos de la planta de café. Este componente tiene un amplio uso como analgésico y estimulante, y un alto valor comercial fuera de la región de origen y uso tradicional de la planta. La ciencia y la apropiación de los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas somos conscientes de la crisis ambiental histórica, causada por el modelo extractivo y de acumulación de capital. Este modelo ha resultado en la pérdida de la biodiversidad, cambio climático, desertificación y violación sistemática de los derechos humanos. Además, en su conjunto se ha aprovechado de la utilización de recursos genéticos de plantas y animales, sin reconocer que el conocimiento de los usos provienen de nuestros territorios, sistemas de conocimiento y prácticas ancestrales y espirituales. El Protocolo de Nagoya reconoce que ha habido explotación y uso de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas sin haber obtenido previamente su autorización o acuerdo. Este tipo de explotación, conocida como biopiratería, ha ocurrido a lo largo de la historia cuando terceros han tomado y utilizado estos recursos y conocimientos sin el consentimiento de las comunidades de origen. El Protocolo busca que tanto los países como los pueblos indígenas obtengamos reconocimiento sobre el lugar de origen de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado a los potenciales usos. También que las industrias y los estados garanticen la distribución de los beneficios monetarios y no monetarios derivados del uso y comercialización de estos recursos. Defender los territorios es defender la vida. Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI y Observatorio de Derechos Territoriales de los pueblos indígenas. Somos fuente de saber. Defendemos el sentir de los pueblos indígenas.